Una batalla electoral de las que todos están pendientes en Estados Unidos. A esta hora ya se están contando los votos de las elecciones senatoriales en ese estado que se ha convertido en el epicentro de la política estadounidense en los últimos días tras la revelación de un audio donde el presidente Trump presionaba a un alto funcionario local para cambiar el resultado de los comicios presidenciales en ese lugar. Las elecciones senatoriales podrían definir la gobernabilidad del futuro presidente y se dan un día antes de que el Congreso se reúna en Washington para formalizar el triunfo de Joe Biden. Pero revisemos por qué estas elecciones en este estado del sur de Estados Unidos son tan importantes para el gobierno de Joe Biden que comienza, dicho sea de paso, el 20 de enero. Veamos. El Senado norteamericano cuenta con 100 integrantes y la composición hasta ahora es la siguiente. 50 senadores son republicanos y 48 son demócratas. ¿Qué pasa entonces? Quedan dos por elegir, precisamente los dos senadores de Georgia. De allí su importancia. Si los republicanos ganan uno o ganan los dos cupos, entonces contarán con mayoría absoluta de 51 o de 52 senadores. Por el contrario, si los demócratas ganan estos dos escaños, ambos partidos quedarán entonces con 50 senadores. Y en ese caso, la ventaja es para el partido demócrata, porque en caso de producirse un empate en alguna votación, el sufragio decisivo lo tendrá la próxima vicepresidenta de ese país, Kamala Harris. Volvamos a ver.